ah no se me fue de esta maldita pinche mavo andale pinche mapa feo wey esta nevando si no manches pinche mapa feo quien tiene asena la mano descubierta que es? la mano descubierta que es? yo no la mano descubierta pues yo wey hay que hacer el desafio ah bueno pero ah ah bueno no ah yo te aviso cuando viene claro viene por aquí que no corran aquí por que no correr por que saltaste? nooo porque son malos jajajaja estaba por aquí piña se fue wey eloni es ok ok no apenas no lo vi eloni eloni ok va a quitar tontos cerca donde estamos reparando no se si esta en un evento de que lo hay Yo estoy compañero en una esquina Estaba Uy, cuidado anda por aquí Se quedaron en el motor chicos, no? No, yo estaba en el motor Aquí me quedé yo sin el En el que estaban preparando Voy bueno Vese la... Viene, viene, baby, viene para allá Uy, ya me vio Uy, ando atrás de él ¿Está contigo Pocho? Si Vale, tacho ¿Está conmigo? Dale, dale En el sótano hay un Una caja de herramientas que hace Vese la Está conmigo No, está conmigo, está conmigo Ah Vale, tacho Empecé a reparar el del medio Están dando vueltas acá, mejor Ya no sé dónde es Ah, me voy a ese motor Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Está conmigo Hijo de tu madre Hijo de tu madre, ¿cómo me pegó? No sé Ustedes están ahí, wey Tú sabes dónde están, pero Yo no dejo de escuchar a este mono Tendrá presencia perfumadora Qué chido No, pero si tiene presencia Te sale el icono abajo Ah... No es cierto No sé, hoy yo no dejaba de escucharlo Escucharlo, escucharlo Me voy a acomponer Me voy a acomponer Jejeje Prepara, prepara, prepara Prepara Ah, ya está en otro motor Es que tú me quieres al otro lado Porque no dejaba de escuchar Baby, manifiestate Saca conmigo, saca conmigo Ok Me manifiesto, tío Listo ¿Alguien más está componiendo, baby? No, 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 yo no Es que sí me acabo de colar Aquí escucho una herida Ay, lo trae para acá, wey Y él sigue en Perú Ay, no lo sabía, wey Acá, acá, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás No lo sabía No lo sabía No lo sabía Espérate, espérate Que está por aquí Te digo Que no Le fui hasta la otra esquina Y... Ya se fue el Krono Ahí ya Ya, ya Ah Vamos a pegar el 30 Dale, dale, dale Tenemos uno al 40 Está contigo, baby, ¿verdad? Parece que sí Parece que sí Hay un cofre, bol, aquí adentro Adentro, vi Sí, adentro, chica ¿El cuartito sé que está aquí adentro? Sí Yo traigo, yo traigo el cofre Parece, parece que la caída está Sí, sí, sí Voy todo para allá, bol Ahí si me sigues A ver Qué encuentro Ahorita voy Ah, sí Te digo, pero... Acá hay otro motor Acá hay otro motor Cuidado, eh Porque anda con todo Es malito, es malito Es malito Está conmigo Está conmigo Hay una caja de herramientas verde Vente, vente, vente Empieza a matar, empieza a matar Y yo lo traigo, yo lo voy a poner Yo lo voy a poner Yo lo voy a poner Ah, pero cerca Son puntitos Creo que este mapa tampoco le combino a Lonnie No Y además está manco Sí, está manco Está conmigo, está conmigo Está manco Se comió dos palos ahora Velo, veelo El motor del medio El motor del medio Dale, dale, dale Que ya casi lo terminamos Uy, así está uno El del medio ¿Ya lo hicieron, no? No, no, no No, no sé Vente, vente, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Corre, baby Corre Ese baby Se pone ahí en frente Te digo que falta darle una patada ahí Todos a la esquina allá Hay otro motor Ok Vente, baby Aquí está el motor Es de dos Es de dos Ah, no, nada más es de dos Es de dos Siguete, síguete derecha hasta la esquina Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, cuidado Me dejó, me dejó, cuidado Estamos reparando Vamos a la mitad Uff Viene, 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 Robert Atrás Me estaba yo Cuidado, cuidado, cuidado A tu derecha, Robert Ah, sí, viene, viene Sí, te dije Ha quitado todo, tengo Dime si está contigo, Robert Yo no Eh, me está buscando, wey Me está buscando Yo creo que quitaron solamente uno, wey Yo, yo quité uno, wey Yo un botaron 60 Dale, dale Está conmigo, está conmigo, está conmigo Ok, voy a seguir reparando, Robert No lo voy a estar para acá Ok, ya, se está listo Ya No, no, está, se está listo Ya Dale, dale, este baby Ya casi casi terminado Termino, termino, termino Aquí, aquí Que se acaba de curar Se va a coger aquí, por eso Se acaba de curar Ok, 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 ok Sócate, 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 sócate Yo no he tenido, yo no he tenido Motor 95 Ah, no Uh, no No, 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 no Motor 99 Activa, activa Lo activo Lo activo Activo hubo 17 activalo, activalo ahorita yo voy por el esta atrás de mi aquí esta la trampella la que? ya ya te vi uy todo espérate, espérate no, 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 que tiene 9 creo estoy quitando totem no acá Robert acá, acá Robert ahí voy, voy, voy ahora si esta al lado no? ya ni vi donde era atrás de ti, aquí, ven sígueme aquí esta la salida si si, dale abre abre ya abrí o no? no, abrí esta puerta se desconecto el piso maricón maricón marica 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 me la contó ve me la contó como escapada a mi tambien buenisima y a mi que me costo como un año hacer eso me conto como escapada ve ve, ahi esta no 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 Gracias por ver el video.